Música Ay Bayardo, que te pasa mi hermano, que te miro decepcionado Es mi mujer loca Pero que te pasa con ella Yo siento que me esta quemando, que me la esta pegando Esta con otro madre No creo mi hermano, vos tenes la mejor mujer del mundo Como te la vas a estar pegando Es que yo la miro rara, yo no vi como antes No hombre, si querés yo hablo con ella Para ver que es lo que esta pasando Si me ayudas hermano, te lo agradecería Dale hombre, yo te voy a ayudar Confía en mi y vas a ver que las cosas van a cambiar Dale hermano, porque yo la quiero mucho, la amo Dale, dale, yo voy a hablar con ella ahorita Dale, dale Mi mejor amigo Me va a ayudar con mi esposa ¿Qué te estaba diciendo ese gorro? Ya ve, tu marido ya esta sospechando, ahora hay que disimular Ay, ni modo, ahora me va a tocar hasta cocinarle Pero, ya que Que me lo pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje